Alicia Ortega está peleando ya sus propias luchas contra el gobierno de Luis Abinader y es un tema que es sensible porque va contra, va frontal, contra el ministro de educación Ángel Hernández. O sea, Alicia Ortega sabe darle al gobierno donde le duele. ¿Por qué? Porque Ángel Hernández es una parte importante del armado que tiene Luis Abinader, sobre todo porque pertenece de alguna manera a esos empresarios de Santiago. Los empresarios de Santiago que se han entronizado en el gobierno de Luis Abinader y son muy importantes. Y su cabeza visible, digamos, el CEO de la parte gubernamental, digamos, por lo menos, es la vicepresidenta doña Raquel Peña. Entonces, estos reportajes que hizo Alicia Ortega, ahondando, investigando mucho más el tema que abrió el comunicador del peledeísta y que está en el sol de la mañana, Nayib Chaede, en torno al contrato del Ministerio de Educación con la universidad que es propiedad de Ángel Hernández, pero que la cedió porque está en el tren gubernamental a su familia, la universidad abierta para adultos, ¿no? La UAPA. Y el contrato con la entidad del Ministerio de Educación, INAFOCAM, por unos 18 millones de pesos, se está, lo ha investigado, lo ha auscultado muy bien Alicia Ortega. Y eso ha causado resquemores. Ahora bien, ¿por qué Alicia Ortega reacciona así? Bueno, es que estamos viendo cómo Jochi Gómez, ¿no? El que en principio parecía garante, en el caso del Intran y el contrato nefasto con Transcorlatan, pues, ha actuado desde las redes. Primero, entrándole con todo a Alicia Ortega, ¿no? Diciendo de todo a Alicia Ortega, culpando a Alicia Ortega de ser, digamos, el pastel de la cereza, de ese desmantelamiento del contrato, denunciándolo, sobre todo denunciando cómo se armó y también hablando a nombre de la empresa Transcorelepe estadounidense, la cual está, Transcorlatan, absorbió su personalidad, su, todas sus operaciones y su imagen. Haciendo eso y culpándola a ella y viendo a Alicia Ortega que Jochi Gómez está libre, hablando, diciendo de todo y sabiendo la relación que existe de su padre con el gobierno del PRM e históricamente con el PRD, pues, le asesta este golpe. Le da durísimo, diciendo, miren, miren, ustedes lo van a dejar así a Jochi Gómez, tengan, tengan, y le da con Ángel Hernández. Así que yo creo que el gobierno va a tener el primer gran inconveniente con Alicia Ortega, el primero. La que presentó evidencias, la que presentó contratos, la que presenta todas las informaciones no solamente vertidas por su boca como hace Jochi Gómez, sino con evidencias de la truco y manería que hubo en el contrato. Y Jochi, que estaba oculto, alegadamente fraguando ese fraude, admite, sí es mía, eso fue un manejo, decir que yo lo asesoro, como garante, ¿no? Eso es mío. Y yo hice ese trabajo y nosotros lo pusimos a funcionar y tal, y el tipo está como Pedro por su casa. Ese es el gran problema, Maracayo. Tú sabes que yo le agrego ahí a la situación que está pasando ahora con Alicia, es lo siguiente, no sé si ustedes se han dado cuenta en algo ahí, que aquí hay un tema de lucha de poder político. Y la lucha de poder político que yo veo que está pasando aquí con este caso, y el caso de que Alicia tuvo que hacer prácticamente silencio, guardar silencio con lo que está haciendo Jochi Gómez, es la reacción que ella ha tenido con el reciente reportaje que le hizo a Ángel Hernández, el ministro de Educación, Maracayo, lleven. Con este reportaje que pone en evidencia todas las denuncias que se habían hecho de ese ministerio con relación a que el ministro Ángel Hernández ha hecho negocio con el Estado siendo funcionario público cuando la Constitución y la ley de administración pública prohíbe tácitamente eso, que un funcionario en funciones, valga la redundancia, un ministro en funciones, un funcionario público, haga negocio directo con el Estado. Ni él, ni sus familiares directos hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni por relación hasta el segundo grado. Estamos hablando que entre familiares, ni hijos, ni hermanos y tal. Y entre relacionados, ni esposa, ni compadres, ni amigos, ni vecinos. Hoy está donde el alcance de la ley. Entonces, el ministro hace una rebeldía, hace una rueda de prensa, diciendo que él no ha hecho nada de eso, que eso es mentira. Sin embargo, aparece un documento con la firma de su esposa haciendo negocio con el Estado. Más allá, más león aún, recientemente después de él ser ministro, aparece otro documento firmando una beca en favor de alguien en la UAPA pagada por el Ministerio de Educación Superior, siendo el ministro. Bueno, entonces, usted se pregunta, ven acá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué eso se le ha relucido? Y la deducción a la que nosotros llegamos, y lo hablamos aquí también, es que evidentemente aquí hay un ataque. Un ataque dirigido a Ángel Hernández, no con mentiras, con verdades, pero un ataque al fin. Parecido a lo que le pasó a Fulcar. Y todos los caminos conduce, que esto es una retaliación, una venganza, ¿no? Un pleito que está llevando Fulcar directamente con Ángel Hernández. Ahora bien, ¿por qué yo meto el tema aquí? Porque quien hace el informe para eso es Alicia Ortega. Alicia Ortega le hace un informe flash, que todo el mundo sabe que brillaba por las ausencias de este tipo de informes con estos casos, que hay más de 34 casos, y nunca, no se ha hecho un informe, Nuria no había hecho una investigación, ahora Alicia hace dos pisados, le hace uno al Intran, e inmediatamente le hace uno al Miner. ¿Por qué Alicia le hace el del Miner ahora? Además, ¿por qué? Porque como respuesta a la indiferencia que le ha dado el gobierno al caso del Intran, donde ella queda embarrada. Queda embarrada porque ella hizo una denuncia, como periodista, a través de una investigación, donde presenta evidencias, y donde ella está haciendo su reportaje, está siendo tomado ante la opinión pública y ante la comunidad jurídica, lo legal, el gobierno, ¿verdad? Como un chisme de patio. Lo de ella fue un chisme, porque no se ha tomado acciones, porque este muchacho anda, como dice Maracayo, como Pedro por su casa, Hugo está en su casa tranquilo, lleno de su programa de radio todos los días, y no ha pasado nada en el Intran, y ella queda como una mentirosa, y para colmo, queda en el aire todo lo que dice Jochi Gómez de ella, y ella se siente atacada por el gobierno, y dice, ven acá. Entonces este tipo sale a calumniarme, a difamarme, yo presento pruebas y evidencias, y no le hacen nada. Ah, no, pues espérate, vamos a darle candela al gobierno, y agarró y utilizó como vía, ¿no?, como chivo expiatorio, al funcionario reciente más caliente. ¿Cuál es? Ángel Esteve. Ángel Hernández. Ángel Hernández, perdón. Que hay insumos suficientes que nos está dando, ¿quién? Fulcar. Entonces ahí viene otro problema. Pregúntame cuál es otro problema que viene aquí, para el gobierno. Que le desata. Otro, otra, otra guerra. Sí. O la guerra, quizá la guerra principal, ¿eh? No, 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 hay una guerra ya, pero que hay un problema principal, y esto es lo que yo quiero aportar. Un nuevo capítulo de la guerra. Lo que quiero aportar a, 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 en este capítulo, lo que me lleva al análisis. Aquel problema principal que hay con esto es, que el presidente de la República no sabe ya qué hacer. Está entre el espado y la pared. Tiene dos hijos enfrentados. Porque Ángel Hernández, por un lado, representa intereses económicos del sector al que pertenece el presidente. Es un pupilo de Milagros Ortiz Bosch. Lo sabe, que viene de esa cuadra. ¿Quién, quién? Ángel Hernández. Ángel Hernández. Sí, de Milagros Ortiz Bosch. Sí, muy cercano a doña Milagros. Y desde ahora, de cuando ella fue vicepresidenta de la República, que era ministra de educación. Y fue funcionario. Claro. Él fue uno de los funcionarios más importantes. Cuando ella era ministra de educación, se fue vicepresidenta. Así mismo. Es una persona de él, inclusive ella es que lo recomienda en su institución de Fulcar, cuando viene el lío aquel. Entonces, ahora Fulcar que le entra en ratalación, en venganza, a este ministro que, cada vez que ponía un huevo, cogía a Fulcar y lo tiraba para adelante. Ángel Hernández. Entonces, ahora viene Fulcar y lo ataca. Luis tiene la dificultad que él no encuentra que hacer. Tiene dos hijos peleando. ¿A quién defiende? ¿Cómo puede ahora Luis, por ejemplo, meter la mano por Ángel Hernández sin que Fulcar se siente atacado? ¿Cómo entonces Luis ahora deja a Fulcar que le entre Ángel Hernández como él le entró a Fulcar sin que le reclame tanto milagro como a Ángel Hernández? Como quiera Luis la tiene difícil aquí. La tiene difícil y tiene que tomar una decisión porque este conflicto entre Fulcar y Ángel Hernández le perjudica a su proyecto de relacionista. Tiene que poner un stop. Entonces, aquí la gran dificultad es la siguiente. Tenemos a un Fulcar, que es una persona clave en el PRM, fue el jefe de campaña de Luis, tiene un poder importante, un reconocimiento importante dentro de las filas de su partido del PRM. Aunque su reputación no está muy bien por lo que pasó en educación, sería un daño calculable, un daño importante para Luis y su relación si Fulcar se rezaga y se quita de que enojado, si lo maltratan. ¿Qué hace daño, tú crees? Claro, dentro de las filas de su partido. Claro, es una figura importante dentro del partido. Claro, él fue el jefe de campaña, él fue el que armó todos los cuadros políticos a nivel nacional. Pero ya lo desmontaron de ahí. ¿Tú me entiendes? La jefatura de campaña lo han desmontado. Claro, por lo que pasó en educación. Por lo que pasó en educación, pero tiene su cuadro político a nivel nacional. Y tiene muchas deudas. Recuerda que una persona cercana como Fulcar, el presidente, pues tiene muchas deudas, pero es muy importante. Eso es como el amigo tuyo de confianza. Es muy importante que tú no puedes permitirte pelear con tu amigo porque tiene demasiado secreto tuyo. ¿Tú me entiendes? O sea, Fulcar maneja mucha información, muchos secretos, y es muy importante para el presidente Luis Abinader. Al igual que Ángel Hernández, muy importante por lo que acabo de explicar. Esta batalla, ¿cómo se descanta a Luis? ¿A quién protege? ¿Cómo detiene tú el presidente? Y ese es el gran problema que tiene el presidente Luis Abinader. Alicia lo sabe, lo sabe, y se está aprovechando de eso para castigar al gobierno por no tomar acción en contra de Jochi Gómez. La única forma de tener esto que va a tener Luis es metiéndole mano a Jochi Gómez y al caso de Hugo Vera, que ahí viene otro problema con la familia Mejía.